Soy el novio, con los dos sentimos mucho amor, profundo, y con eso, ya ganamos lo más grande de este mundo. Y nos amamos, y nos besamos, como novios dos, deseamos, desalvecer, sin motivo y sin razón, no es ser un gran amor. Somos novios, mantenemos su cariño, libre y fruto, y como todos, decoramos el momento más oscuro. Soy el novio, para hablarlo, y para darlos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los sesos, sin hacer más comentarios, somos novios dos. ¡Gracias!